A mí me parece que no podemos permitir que se ponga en tela de duda y que el proceso que hasta ahora se ha llevado a cabo, diría yo, de manera correcta, sin sobresaltos, se vaya a alterar los últimos 10 días del proceso a partir de mañana que se seleccionarán las encuestas. Por eso a mí me parece pertinente que pueda atenderse y responderse por el partido si existen o no elementos de valoración sobre la denuncia y los pronunciamientos que ha hecho Marcelo Ebrard. ¿Tú ves también al correo? ¿Encuestas pagadas? No he visto encuestas pagadas, no tengo elementos. He visto, sí, lo he denunciado, lo he dicho, la disparidad, eso sí, lo he visto desde el primer día, por los espectaculares y todo eso que el partido promiso. Pero yo el aviso diría que no se desoiga, que no se minimice, que no se invisibilice este tipo de situaciones para que se atiendan y para que no se generen procesos inconvenientes. Incluso debería la dirección del partido convocar a todos los aspirantes para que no hubiese dudas sobre el proceso. Yo no tengo elementos para desvalorar el proceso, no tengo ningún elemento para denunciar ningún tipo de irregularidades, pero si las hubiera, lo más correcto es que se atienda.